Hola, estamos en la Alcaldía de San José, haciendo 360, un 360 especial para ustedes y casualmente con Don Johnny Arayamonje, quien es no solamente un político, sino también el alcalde de esta municipalidad desde hace algún tiempo. ¿Qué tal Don Johnny, cómo está? Muy bien, un gusto de poder compartir con ustedes, para hablar de temas que le interesan a todos los costarricenses, me parece que San José es la capital del país y lo que ocurre aquí es de interés de todos, ¿verdad? Claro, la televisión de servicio público se preocupa casualmente por la capital y por eso venimos a conversar con usted. ¿Cuál es el mayor logro que ha tenido Don Johnny? Bueno, a mí me parece que lo primero que yo comento tiene que ver con el norte que le dimos a la municipalidad de San José. Cuando yo empecé aquí hace bastantes años, como usted lo acaba de decir, me encontré una municipalidad en crisis, una municipalidad que hacía las cosas por la fuerza de la rutina. Para que la gente tenga un contexto, inclusive desde el 82 como regidor. Fui regidor 82, 86 y luego ejecutivo municipal del 91 al 98. En ese tiempo el ejecutivo municipal era electo por el consejo municipal. Pero cuando llegué en el 91, de verdad que me encontré una institución en crisis, una municipalidad que no tenía norte. Aquí se hacían las cosas por la fuerza de la rutina. Se recogía la basura porque era una rutina y se medio arreglaban los parques y los cementerios y los mercados. Rutinas. O bien ocurrencias, buenas o malas, pero ocurrencias al fin. Nos dimos a la tarea con el apoyo justamente de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica de hacer un diagnóstico de la municipalidad y empezar a definirle un norte, una propuesta estratégica que nos permitiera que la municipalidad asumiera ese rol que le corresponde asumir como gobierno de la ciudad. Porque los mismos problemas que tenía la municipalidad se reproducían en la ciudad. Era una ciudad que no tenía proyecto, una ciudad que no tenía planificación, una ciudad que había crecido de manera absolutamente anárquica y por supuesto que eso hacía una ciudad con una gran cantidad de problemas acumulados. Así como le fuimos dando un norte a la municipalidad de San José, se lo fuimos dando a la ciudad, definiéndole un proyecto de ciudad de largo plazo. O sea, usted ya desde el 82 veía esas cosas, don Johnny. Usted estaba ahí. Bueno, posiblemente cuando yo fui regidor, que estaba bastante joven, nunca me imaginé que iba a llegar a ser ejecutivo o después alcalde de esta municipalidad. Pero sin embargo, por supuesto que ese periodo de regidor me permitió tener algún conocimiento de lo que sucedía aquí en la municipalidad. Usted sabe que en la Costa Rica actual la gente habla mucho de la competitividad. Y usted siempre ha hablado que usted ha tratado de convertir un San José competitivo. ¿Es San José un cantón competitivo? Cada vez más. Me parece que yo hemos venido construyendo lo que yo llamo un relato de ciudad. Para mí todas las ciudades del mundo que quieren tener un buen futuro, que quieren ser exitosas, tienen que construir su propio relato. Y nosotros hemos venido construyendo un relato para la ciudad de San José. Y ese relato se basa en un concepto central que es, queremos que San José sea más destino que camino. Sí, le he seguido mucho su trayectoria en ese sentido y me llama mucho la atención estadística. Se lo voy a comentar nada más. Según el índice de competitividad cantonal, donde uno es lo mejor y 81 sería lo menos destacado, nos encontramos que los números de San José en calidad de vida son estos, don Johnny. mortalidad por infecciones 69, homicidios 71, robos y asaltos por cada 10 mil habitantes 81. Somos los campeones, ¿verdad? ¿Usted cree que San José es competitivo con esa calidad de vida? Le quiero decir una cosa. Esos datos están matizados por una población flotante que tiene la ciudad de San José. San José es la capital y aquí viene un millón de personas al día. Y muchos de los datos están completamente influidos por una población flotante que tenemos en la ciudad de San José que evidentemente, por ejemplo, muchos de los actos delictivos se dan con habitantes que no son de la ciudad de San José. Entonces me parece que hay un sedgo de muchos de esos datos. Yo lo que le digo es que esta ciudad a lo largo de estos años ha venido modernizándose. Es una ciudad que ha venido mejorando en espacios públicos, que se ha venido convirtiendo en un lugar más destino para vivir, que hemos venido desarrollando el programa de repoblamiento de la ciudad de San José. Luego quiero marchar por esa casualidad, que me parece que es un dato muy valioso que usted casualmente ha de algún modo traído en su esquema de trabajo. A mí me gustan los números porque son muy importantes. Voy a destacarle otro. Una auditoría dijo que usted logró apenas un 27% de lo propuesto entre 2007 y 2011. No me voy a ir a esas épocas, pero sí quisiera que me diga cómo está esa situación en el 2019, don Johnny. Me parece que esa auditoría yo la refuté porque... Recuerdo, recuerdo que usted decía que aunque el auditor dice, don Johnny falló claramente en el texto. Y quiero decirle que en este momento nosotros tenemos un rendimiento bastante alto del programa de gobierno que planteamos. ¿Me podría decir cómo el porcentaje de lo propuesto en este 2019 más o menos cómo anda? Yo no puedo decirle porcentajes, pero podemos hablar de proyectos. Ahora, usted me ha mandado una guía para este programa que es completamente distinto a la dinámica que tenemos en este momento. Son, don Johnny, son desafíos muy importantes que el cantón debe de rendir cuentos. Me parece que es algo muy interesante. No hay ningún problema. Y sobre todo muy respetuoso porque nosotros hacemos televisión de servicio público y queremos tratar de mostrarle ese rostro a la ciudadanía. Sigo en la hoja de ruta para no atrasarlo porque sé que usted está muy comprometido. Puedo pasar en esa misma hoja de ruta en el tema de las calles, por ejemplo. Tengo datos donde la Contraloría dice que las calles en el caso del mantenimiento cantonal se ubican entre regular y malo. ¿Por qué usted cree que sucede? Qué bueno que me toca el tema. Vea, nunca se ha hecho tanto en calles en San José como en este periodo, pero le voy a contar una historia a usted y a todos los que nos estarán viendo ahorita en televisión. San José tiene una red vial de 600 kilómetros, de los cuales 450 son red vial nacional, o sea que le corresponde al MOB atenderla, y 150 de la red municipal. Durante más de 20 años no hemos tenido ninguna participación del MOB en el mantenimiento de la red de la ciudad capital, a pesar de que es una red que le da servicios a carros de todo el país. Sin embargo, por primera vez logramos, y en ese sentido tengo que reconocerle y agradecerle a don Rodolfo Méndez, que por primera vez el Ministerio en 20 años decide participar y asumir de manera conjunta con la municipalidad la responsabilidad de mantener la red vial de San José. Hemos logrado intervenir en este último año entre las dos instituciones cerca de 70 kilómetros que han sido completamente reconstruidos. Yo me siento muy satisfecho de lo que hemos venido haciendo, a pesar de que todavía tenemos amplios tramos que requieren una intervención y que la vamos a seguir haciendo. Pero hoy por hoy hemos logrado mejorar muchísimo y eso es una de las obras de infraestructura de las que yo me siento más satisfecho de los últimos meses, sobre todo por esa alianza que hemos logrado con el MOB, que ha entendido que ellos tienen una responsabilidad primaria. Son 450 kilómetros los que les corresponde el MOB. Es una gran cantidad. Ve la importancia de la televisión de servicio público y para que la gente que está casualmente viendo esta entrevista de 360 con don Johnny Arayamón, el alcalde de San José. Cuando él se refería en torno a un poco los ejes temáticos que le enviamos, nosotros le enviamos los tres ejes temáticos que ustedes van a encontrar en toda esta entrevista, porque el periodismo y el servicio público y el trabajo que hacemos el día de hoy con el alcalde para nosotros es muy importante. Así que voy a dar otro salto. Hice un recorrido por algunos lugares de San José. Hay algo que debo reconocerle. En los días de la seguridad. Pero me encontré en barrios como Barrio Cuba, Cristo Rey, Barrio México y Tierra Dominicana que eso no es tan claro o al menos no vi esa presencia policial. Coincido con usted. Quiero decirle, nosotros hemos hecho en los últimos año y medio un ejercicio que tiene que ver con alguno de los temas que ustedes me enviaron que se llama diálogos comunales y tiene que ver con el tema de rendición de cuentas. Con cada uno de los 11 distritos hemos venido reuniendo a toda la dirigencia comunal, no sólo para contarles qué estamos haciendo, sino sobre todo para escuchar la problemática que tienen los distritos y los barrios de San José. San José tiene 11 distritos, pero tiene 435 barrios. Nosotros hicimos la primera policía municipal a principios de los 90, casi sin ningún tipo de legislación. No había aquí antecedentes para que existiera una policía municipal y la hicimos por un fenómeno que existía en aquel entonces que los mayores se acordarán. San José, el centro estaba tomado por las bandas juveniles llamadas chapulines. Y justamente para enfrentar ese fenómeno surgió la policía municipal de San José. Y poco a poco fuimos erradicando las bandas juveniles de los chapulines. Poco a poco fuimos revitalizando y dándole seguridad al centro de San José. Y la policía municipal pasó de tener 10 policías con los que empezamos a tener hoy cerca de 320 policías. Sin embargo, ese número no es suficiente para poder tener cobertura en los 11 distritos. Hace aproximadamente dos años logramos que la Asamblea Legislativa aprobara la ley de fortalecimiento de las policías municipales, porque ya existen 23 municipalidades que tienen policía municipal. Sin embargo, los señores diputados excluyeron lo más importante del proyecto de ley, que era el financiamiento. Desafortunadamente no se aprobó los mecanismos que le permitían a la policía municipal de San José y a las otras policías municipales fortalecerse financieramente. Nosotros queremos tener una cobertura en los 11 distritos. Para eso se requieren mil policías municipales. Para poder lograr que esos barrios que usted citó, otros distritos como Pava, La Uruca, etcétera, que la gente nos reclama. ¿Qué es lo que nomás nos pide la gente a nosotros? Más presencia policial, más cámaras de vigilancia, porque la verdad es que hoy por hoy el problema más serio que tienen los costarricenses, no solo los José Finos, es la inseguridad. Y yo estoy consciente y estamos planteando eso como un gran desafío, ya que usted nos pide hablar de los desafíos como un gran desafío que tiene la municipalidad de San José y yo creo que todas las del país hacia el futuro. La indigencia ha crecido en San José y en todas las ciudades de Costa Rica. El otro día en una entrevista que me hizo el Periódico Universidad. Ahora que veníamos, lo veíamos en la calle, don Johnny, al frente de Raúl Banco Cervantes. El otro día me hizo una entrevista el Periódico Universidad y yo les decía que el crecimiento exponencial que ha tenido la indigencia en Costa Rica nos delata muchísimo y nos delata en cuanto al fracaso del modelo de desarrollo económico y social de este país. El fenómeno de la indigencia tiene que ver con temas estructurales que trascienden a las municipalidades. Tiene que ver con el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, tiene que ver con el problema de la migración, con una serie de factores que trascienden a las municipalidades. Sin embargo, nosotros no estamos de brazos cruzados. Ben Johnny, ¿seguimos equivocados con ese rol o ese modelo económico? A propósito de lo que usted comenta. Yo pienso que sí. Yo pienso que Costa Rica hoy día y de manera vergonzosa aparece como uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. A mí me parece que ese no es el modelo que queremos los costarricenses. Los costarricenses queremos un modelo de más distribución de la riqueza y yo creo que eso tiene que ser replanteado por la clase política de este país porque el modelo no nos está llevando a ese nivel de equidad al que siempre hemos aspirado los costarricenses. Voy a saltar para hacer un dato cualitativo porque me gusta esa reflexión que usted hace en este momento. Botica Solera, por ejemplo, ¿verdad? Está en medio de ventas de crack y también de personas que viven en la calle. Es el rescate tal vez de un inmueble en patrimonio nacional potentísimo, don Johnny. ¿Existe algún registro exitoso de un lugar tan importante como ese y cómo podemos de algún modo hacer rescate de ese espacio público otra vez? Bueno, a mí me parece que es un buen ejemplo de cómo la municipalidad ha venido rescatando espacios. Le hemos venido robando, ganando, la palabra no es correcta, le hemos venido ganando espacios a la degradación. La Botica Solera fue un inmueble que estuvo completamente abandonado, tomado por piedreros, como les llamamos, y la municipalidad hizo un esfuerzo por adquirir ese inmueble. ¿Pero existe algún registro exitoso del lugar? ¿Cómo no? Bueno, yo no le podría dar números, porcentajes, pero lo que sí le puedo decir es que hoy día funciona un centro cultural muy activo. Ahí permanentemente hay exposiciones, hay eventos culturales, se ha convertido en un centro de cultura, un centro de encuentro comunal que me parece muy importante y que forma parte de la red de siete municipalidades más que tiene la municipalidad en diferentes lugares. ¿Hace falta mucho multiplicar esos esfuerzos? Muchísimo. Y dichosamente la municipalidad ha sido pionera con este programa de bibliotecas municipales que originalmente fueron bibliotecas infantiles y que poco a poco las hemos ido transformando para que no solo sean infantiles, todas tienen su ludoteca, todas tienen su espacio para niños, pero ya ahora están abiertas a toda la población en los distritos donde tenemos las bibliotecas. Y la idea es, a partir del año entrante, convertirlas también en centro cultural y de innovación para los jóvenes. Queremos abrir un espacio para los jóvenes en cada una de esas siete bibliotecas que tiene la municipalidad, incluyendo la Botica Solera. Vea, el Festival de la Luz es su trapito dominguiar. ¿Cómo evitar que las carrozas en ocasiones politicen con sus mensajes e inclusive puedan ocasionar eventos inesperados, don Johnny? Yo no sé, a mí me parece que yo no conozco. El Festival de la Luz cumple este año 24 años. Ha sido un evento absolutamente exitoso que convoca a la familia costarricense, especialmente a los niños de este país. Y estoy seguro que este año no va a ser la excepción. ¿No le preocupa algún evento inesperado, don Johnny? Es que digo que hay que prepararse para eso porque el año pasado tuvimos un evento que se... Se anunció en medios. Al final no hubo ningún evento inesperado. Al final no ocurrió nada. Todo el mundo aplaudió, todo el mundo disfrutó de esa noche mágica que es la Navidad en San José. ¿Usted está de acuerdo en que no hay que politizarlo, por lo menos? No, no, no hay que politizar el Festival de la Luz jamás. Tengo total ignorancia en esto y he leído suficiente al respecto. ¿El alcalde en algún momento preocupado porque suceda algo podría vetar una carroza? Nunca hemos llegado a ese extremo. Nunca hemos llegado a ese extremo. Siempre hemos tenido carrozas que la gente ha recibido con agrado y esperamos que siga siendo así. Supongo que a partir de lo sucedido del año pasado todos los lineamientos fueron más afinados también. Así es. Pues en realidad el Festival de la Luz es un evento para celebrar la Navidad. Es un evento para llevarle alegría a nuestras familias y especialmente a nuestros niños porque los principales destinatarios de este esfuerzo que hace la municipalidad son los niños de Costa Rica. Y lo preparamos siempre con muchísimo cariño. Y más bien, pues desde ya estamos pensando en lo que va a ser el Festival de la Luz del año entrante, que cumple 25 años el Festival de la Luz. Me siento muy orgulloso de ese trapito de dominguear, como usted le dice. Hay otros trapitos de dominguear también, pero el Festival de la Luz es uno de ellos. Me lo puede comentar, don Johnny. Me lo puede comentar sin ningún problema. No, no. Igual que el Festival de la Luz tenemos en el campo cultural, puedo hablarle mucho de Transitarte, por ejemplo, que es un evento que se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes del país. Evento como Entrada de Santos y Boyeros que se celebró justamente en estos días y que ya cumplió sus 23 años. Que digo que yo decía que es un lindo diálogo de la ciudad con el campo. Es una linda manera de tener presente las raíces de la sociedad costarricense. En el campo de la cultura, la municipalidad ha venido desarrollando un papel muy activo porque entendemos que una ciudad sin alma es una ciudad sin cultura. Don Johnny, uno dice, tantos años como una trayectoria en la alcaldía, ¿hay algún momento en el que usted dice, estos retos yo los quería hacer, no he podido? Y usted ha hecho un mea culpa de eso, don Johnny. No, pues en realidad mea culpa no. Yo me he entregado con muchísima pasión a desarrollar esta ciudad, a renovarla, a convertirla en un lugar más habitable, en un lugar que los costarricenses podamos sentir orgullo. Por eso le quise contar lo del relato de la ciudad que se basa en ese concepto de más destino que camino. Porque mucha gente de manera equivocada por años, yo creo que ya cada vez menos, ha visto a San José como un cruce de caminos, como un lugar que se atraviesa, un lugar que se pasa. Y nosotros hemos querido revertir esa concepción para que San José lo veamos como un buen destino para vivir, para trabajar, para el arte, para la cultura, para el entretenimiento. Usted es un ingeniero, pero los antropólogos y específicamente un antropólogo como Marco Ye decía que los no lugares eran casualmente como las autopistas y los aeropuertos. Y usted quiere que San José no sea eso. No sea eso. Que San José sea un destino porque como capital de la República, sin duda alguna, San José es el principal punto de encuentro que tiene la sociedad costarricense. Voy a dar un salto, don Johnny. Hay un juicio pendiente donde la fiscalía lo acusa a usted de haber influido para que se volviera su nombre en una causa penal. ¿Cuál es la explicación más convincente a un escenario de cuestionamientos en ese sentido, don Johnny? Absolutamente equivocada esa acusación. Eso tiene que ver cuando yo fui candidato a alcalde exactamente hace cuatro años. ¿2016, señor? Exactamente hace cuatro años. Una periodista de La Nación estaba haciendo un reportaje de los candidatos a alcaldes de las cabeceras de provincia sobre causas que tenían pendientes y a mí me llamó para decirme que ella sabía que prácticamente todas las causas, porque cuando yo fui candidato presidencial recibí un montón de acusaciones, como suele ocurrir aquí es una práctica malsana de la política. Pero bueno, ya uno se acostumbra a eso. Pero la periodista de La Nación me dijo que había una de esas causas que no había sido archivada, que no había sido desestimada y que yo era imputado. Yo le dije que no era cierto, que yo no estaba imputado. Pero en ese momento la corte estaba cerrada porque era Navidad. Entonces me comprometí a hacer una gestión para solicitar que se aclarara mi estatus en ese expediente. Y esa fue la gestión que hice porque yo tenía pleno conocimiento de que yo no era imputado en esa causa. Pedí una nota, mandí una nota solicitando que se aclarara mi condición. Se me contestó correctamente diciendo que yo no era imputado, que había sido denunciado, pero que yo no era imputado. Y eso yo lo sabía perfectamente porque yo no había tenido ninguna relación. Hasta la persona que presentó la acusación días después pidió que me sacaran a mí porque yo no tenía ninguna relación con los hechos. Y bueno, esa fue la carta que me dieron, que un año después, a propósito del escándalo con un ex magistrado, surgió de que había habido ahí una intención de borrar a Johnny Araya de un expediente. Y eso nunca fue así. No fue así que meses después de que a mí me dieron esa carta, un juez de la República me... ¿Cuál es el estatus actual, don Johnny? Está para un juicio. Está para juicio. Y tiene alguna fecha y usted no cree que le puede perjudicar. No, yo estoy completamente tranquilo. Me siento absolutamente tranquilo. Voy a hacer un salto porque me parece que su explicación ya es bastante detallada. Usted siempre ha hablado de repoblar San José. Eso ha sido, digamos, una antorcha que usted ha venido tratando de potenciar. ¿Se ha logrado? Y hay gente en San José, verdaderamente. Porque usted ahora me decía que hay una gran cantidad de gente que se mueve, pero en realidad está de paso. Le puedo decir que cuando empezamos a hablar de que había que repoblar la ciudad de San José hace 12 años, la gente decía que eso era una utopía, que eso era imposible. Sin embargo, después de 12 años, hoy tenemos cerca de 100 proyectos de torres de condominios que han sido desarrollados alrededor del programa de repoblamiento de San José. ¿Cuánto cuesta vivir en una torre, don Johnny? Depende. Dígame, un precio máximo y un mínimo. Originalmente, las primeras torres que se hicieron fueron torres muy caras, las que se hicieron en la sabana. Hoy día ya están empezando a surgir soluciones habitacionales para sectores de clase media, de clase media baja. Pero tiene un número. Sí, ya empiezan a haber soluciones para 100 mil dólares, 110 mil dólares. Por ejemplo, el proyecto... ¿No es cualquier ciudadano que pueda... No, no es cualquier ciudadano. Claro que no. Y evidentemente también están los programas de vivienda social en los que la municipalidad está empezando a dar los primeros pasos. Lo digo porque no es fácil para cualquier ciudadano comprar un comportamiento de esos. No, no es fácil. Que se han desarrollado gracias a esa convocatoria que ha hecho la municipalidad de San José para repoblar esta ciudad. Don Johnny, recién la Contraloría cuestionó la recaudación en parques y ornatos. La incapacidad de cobro lo tiene al filo de perder 6 mil millones. Y ya perdió mil trescientos. ¿Qué hay que corregir? Lo digo porque ahora a todo el mundo le toca recoger impuestos y a usted obviamente también le tiene esa tarea. No hay duda de que las municipalidades en general tenemos un problema muy serio de morosidad. Y la morosidad de las municipalidades se origina en que las municipalidades, a diferencia de otros servicios públicos, no tenemos un mecanismo coercitivo. Por ejemplo, si usted no paga el teléfono, le cortan el teléfono. Si usted no paga la luz, le cortan la luz. Pero en los servicios municipales, si usted no los paga, la municipalidad tiene que seguir prestándolos. Y eso hace que exista una morosidad sumamente alta. En este momento la municipalidad está haciendo una inversión para desarrollar una nueva y moderna plataforma tecnológica, una nueva plataforma tributaria que nos permita justamente corregir problemas como ese que ha señalado la Contraloría y a la que ya pues estamos también preparando un informe de cuáles son las acciones que la municipalidad va a tomar para poder bajar la morosidad en esa y en otras tasas municipales. ¿Cuánto recaudó este año y cuánto ejecutó don Johnny? No ha terminado el año, eso se lo podría decir en enero, cuando termine el año. ¿Tiene idea por dónde va en números este año más o menos? No, la municipalidad tiene un presupuesto que ronda los 75 mil millones de colones. Así es. Y esperamos poder tener una ejecución presupuestaria cercana al 85, 90%. Don Johnny tiene una gran experiencia en la alcaldía, tiene años. Hablábamos de regidor desde el 82. ¿Piensa reelegirse después de este otro proceso si logra salir con la victoria, don Johnny? Ya lo dije públicamente que sería mi último proceso electoral. Este, ya hace, cuando anuncié que iba a participar como candidato, ahora para las elecciones que tenemos en febrero, también dije que sería mi última participación para la alcaldía de San José. Le digo porque no solo los ríos se vuelven, uno no sabe, ¿verdad? Y uno no siempre puede ser esclavo de sus palabras. ¿Es sanó tantos años en la alcaldía, don Johnny? ¿Cómo? ¿Es sanó tantos años en la alcaldía? A mí me parece que sí. ¿Ha costado mucho renovar cuadros? A mí me parece que hay muchas ciudades del mundo con experiencias parecidas, en Europa y en Estados Unidos. Cuando un alcalde rinde frutos, la gente lo reelige. Y me parece que es un ejercicio democrático. Si la gente no está contenta con el alcalde, pues vota en contra. Si la gente está contenta, si le parece lo que está haciendo, vota a favor. Entonces, de ahí es la democracia. A mí me parece que tiene usted toda la razón. Y cada vez se ha convertido en una posibilidad muy importante para San José. Una de las cosas fundamentales que es llevarlo a buen puerto. Y esos desafíos convertidos en obras buenas, en muchas ocasiones también va de la mano de cómo uno puede ver el cantón cuando uno entra. Y en eso creo que es muy importante que cada vez más el cantón trate de rendir cuentas y que su sitio web, inclusive, luzca en tono a eso. Así hemos estado trabajando. Creo que por una revisión que hice muy rápida en la página todavía hacen falta esos grandes retos todavía por final. La página de la municipalidad tenemos un sitio. Estamos participando en el programa de gobierno abierto. Así es. Inclusive hemos suscrito un convenio con la Casa Presidencial también para ser parte del proyecto gobierno abierto a nivel nacional. Pero usted puede entrar y ver el presupuesto de la municipalidad, ver los proyectos de la municipalidad. Y queremos ir todavía más allá porque la verdad es que nos parece que en la medida en que podamos darle al ciudadano toda la información y reducir, por ejemplo, los trámites que estamos en este momento participando en un gran esfuerzo con el Ministerio de Economía para poder mejorar los indicadores de Doing Business porque en Doing Business se mide mucho lo que es el gobierno de la capital de un país. Y evidentemente eso nos tiene a nosotros retados para poder reducir los tiempos en que se tramita una patente comercial, los tiempos en que se tramita un permiso de construcción. Y lo hemos venido bajando, lo hemos venido reduciendo y me parece que eso es un logro importante de los últimos años. ¿Va a debatir con sus compañeros aspirantes a alcaldes en este proceso, don Johnny? Algunos debates que me han invitado iré, no a todos porque la verdad es que yo estoy aquí en alcaldía, tengo que partir. ¿No le gusta debatir, don Johnny? Sí me gusta debatir, claro que me gusta. ¿Cómo le gustaría retirarse, don Johnny? ¿Cómo me gustaría retirarme? Dejando una serie de proyectos que tenemos en marcha, por ejemplo, hay un proyecto muy importante que posiblemente usted ha escuchado, que se llama Ciudad Tecnológica. La municipalidad está proponiendo proyecto ambicioso, que no solo transformaría la economía de la ciudad de San José, sino que le haría una gran contribución a la economía de Costa Rica. Estamos proponiendo justamente aquí, en una propiedad que la municipalidad tiene, costado sur de este edificio, que tiene casi dos hectáreas, yo logré que la Asamblea Legislativa nos aprobara un proyecto de ley para que ahí se construya lo que se llama la Ciudad Tecnológica, que es un complejo de edificios que albergarían empresas nacionales y extranjeras especializadas en innovación tecnológica, y al menos una universidad que hemos venido hablando con el Instituto Tecnológico de Costa Rica para que el Instituto Tecnológico tenga una sede importante en Ciudad Tecnológica. Pero esa Ciudad Tecnológica que ya ha venido caminando, ya tenemos un prediseño, ya tenemos una ley, ya tenemos, estamos trabajando en una SPEN, que es la sociedad mixta que tendría a cargo el desarrollo del proyecto, sería como el detonante de un corredor de empresas de alta tecnología que estamos proponiendo se desarrolle en esto que es la Transversal 24. La Transversal 24 es la calle que empieza en McDonald's de la Sabana y termina en la Numar. Y entonces ahí visualizamos un corredor de empresas de alta tecnología, pero ya nos apareció la primera, ya se adelantó y Microsoft decidió poner la sede regional para América Latina en un edificio que ya se está construyendo, en donde estaba la antigua librería universal. Ahí se construye la Torre Universal, ahí va a estar la sede regional de Microsoft para América Latina que vino atraída y convocada por este proyecto de la Municipalidad de San José. A mí me gustaría retirarme dejando encaminado ese proyecto de Ciudad Tecnológica, ese proyecto del Distrito de Innovación que estamos proponiendo para la ciudad de San José. Muchas gracias por regalarnos en 360 un espacio de su tiempo. Don Johnny, sé que es muy ajetreado siempre y le pediría que si llega la alcaldía dentro de un año podamos tener una conversación otra vez. Con mucho gusto, con mucho gusto. Estamos a la orden, me parece, como le dije al principio de esta conversación, que estos son temas que le interesan a todos los costarricenses. Lo que suceda en la ciudad de San José no es solo interés de los josefinos, es interés de todos los costarricenses. Y usted me entenderá que como periodista siempre le voy a informar de qué podemos conversar, pero no le voy a adelantar nunca mis preguntas. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Así que muchas gracias de verdad por el espacio. No, no se preocupe. Acá en la Universidad hacemos Televisión con Sentido. Hoy conversamos en 360 con Don Johnny Araya. Muy agradecido siempre por tener ese espacio casualmente hoy desde su propia municipalidad. Les invitamos a que sigan nuestra programación en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Hasta luego. Gracias. Televisión con Sentido